En este caso llegamos anoche hasta la Municipalidad de Lambares porque bien sabido que ayer durante tarde hubo reunión de aquí a allá, concejales. Acalorado el tema. Hay un tema pendiente, es decir, que varios días viene arrastrando la Municipalidad de Lambares. Lograron una renuncia. Sí, la renuncia de Roberto Paredes, el administrador. Director administrativo, sí. Y ahora van por el intendente. Así es. Ese vamos a ver, ¿verdad? Bueno, ¿y de qué se trata este campamento improvisado ahí? Hay funcionarios que anoche ya llegaron hasta la sede municipal en el tinglado. Ellos ya comenzaron con la vigilia, quedaron a dormir allí. Uno menos, dice ahí, tachado ya. Sí, Armando Gómez, uno ya está, uno menos, dice, ¿verdad? Sí, sí. Este es Roberto Paredes, director administrativo. Que ya lo anunció ayer en horas de la tarde. Bueno, y anoche ya hicieron su cocina, ya cenaron allí, la famosa vaquita ya cocinaron allí dentro del tinglado municipal y ya llevaron su colchón y quedaron a dormir allí ya en vigilia. Son, supuestamente, son empleados, son funcionarios que la municipalidad le está debiendo dinero, como tres, cuatro meses. Pago de salario, sí. Incluso prácticamente hace un año, dice que nos están pagando su segura. Estamos, pago de salario y beneficio a los funcionarios ya. Queremos nuestra plata, ¿verdad? Y ellos dicen que nuestras familias ya tienen hambre, hace tres, cuatro meses que nos estamos cobrando. Hay que aguantar cuatro meses sin sueldo. ¿Y cómo lo hacen? Le dicen, nosotros compramos una tortilla y partimos entre cuatro, un petín de tortillas ahí. Es lo que yo le hice la pregunta, ¿verdad? Ahí están los trabajadores, estoy hablando de cuadrillas, hacen su vaquita y reciben también, hacen eventos, dice, y a veces la ayuda de nuestra familia, porque hay hijos que ya trabajan y ellos son los que mantienen para tener todo en casa, ¿verdad? Incluso dijeron que anoche se acercaron concejales y hasta la ciudadanía llevándoles cosas para que ellos puedan aguantar con la vigilia. Me imagino, amanecen y vamos a ver qué acontece con el transcurrir de la jornada, ¿verdad? En un ratito vamos a tener novedades durante de ahí. En Villa y Tabegina, ¿verdad? Seguro. Tiene la cabeza de Armando Gómez, que es el intendente de Lambaré, ¿verdad? Van por eso. Van por eso, van por eso. Vamos a ver qué acontece en el transcurso. Nosotros hicimos la vigilia porque es lo que encontrábamos en el transcurso de la noche y madrugada, ¿verdad? La licorcio de incuera, que yo hay que ver tinglado, ¿verdad? Perfecto. Acá vayamos a escuchar a Francisco Benítez, que es uno de los funcionarios y el portavoz del grupo. Estamos copando la municipalidad en reclamo de nuestro pago de salario y otros beneficios. ¿Cuántos meses de atraso? Y cuatro meses de atraso y 18 meses de seguro médico, antigüedad en el cargo. Y otros beneficios, la grado académico de los compañeros, de los cuadrilleros, peligrosidad. Y así estamos en esta situación, lamentablemente. ¿Por qué dicen que no le pagan? Y ellos argumentan que es por falta de recaudación. Pero nosotros que convivimos acá a diario, solemos ver que ingresa bastante contribuyente, ¿verdad? Porque nos da la cara, no nos justifica nada. Estamos en esta situación y ya es insostenible. Por eso es justamente lo que, como le dije y le vuelvo a repetir, tomamos esta determinación drástica de montar acá una vigilia. ¿Tienen la renuncia, entonces, al internet? Sí, la renuncia, porque es incapaz, nos da la cara, nos da una solución. Una solución que nosotros estamos pidiendo a gritos.